Buenas noches a todos y bienvenidos. Antes de dar inicio, les pido si por favor pueden poner sus celulares en silencio o apagarlos, por favor. A continuación quisiera dar la más cordial bienvenida a las siguientes personas. Señor Elías Masri, vicepresidente de la comunidad Bahén David, excelentísimo embajador de Israel en México, señor John Acapelle. Señor Moisés Romano, presidente del comité central. Señor Greg Meisel, director general de Kerenayzó Jerusalén, que vino especialmente para estar con nosotros en este evento. Una aclaración, Greg no hable español, pero recibió el guión traducido al inglés para que no se pierda ningún detalle. Señor Adrián Zadez, CEO de J. Zafras. Por parte de Kerenayzó México, señor Isaac Markovic, presidente honorario. Señor Blanche Terenberg, presidente. Buenas noches a todos. Señor Moisés Tusside, vicepresidente. Señor Daniel Iberán, expresidente del mundial de Kerenayzó, miembro del ejecutivo de Kerenayzó y del ejecutivo de la agencia judía. Señora Victoria Reimer, presidente honorario de la edición femenina internacional. Maestra Linchen Niel Mondlak, presidente de la edición femenina. Señor Jaime Garber, presidente del grupo de Curión. Señor Ben Isambel, presidente de Proyectos. Señora Marta Flicia, coordinadora del grupo León de Judea. Señor Isaac Bisu, todavía presidente del grupo de Orenchef. Señor Enrique Prezburger, vicepresidente de Orenchef. Señora Grace Beja, vicepresidenta de la edición femenina. Señora Eva Schlosser, presidente de la Federación Femenina, presidentes comunitarios e institucionales que nos acompañan esta noche, miembros del Petit y el Consultivo, amigos todos. Bienvenidos. Para dar inicio, me permite invitar al señor Elías Masri a que nos dirija unas palabras de bienvenida en esta su casa. Bienvenidos a todos. Señor embajador, yo soy Pelec. Señor Greg Masel, welcome. Señor Mr. Enverme, muy bienvenido. Señor presidente del Comité Sacral, señor Museo Romano. Hermanos todos, amigos, bienvenidos. Tiene el nombre de Sergio Salomón Cherén, darle la bienvenida a nuestro Centro Comunitario, el seno de nuestra comunidad Maguen David. Es para nosotros un privilegio ser hoy testigos del final de un gran proceso de la presidencia de Keren Erizo y también del inicio de un honor, a lo cual ahorramos mucho éxito. Es importante mencionar que para Maguen David y Keren Erizo ha sido este periodo muy importante en el sentimiento y logros de importantes proyectos que han acercado a México y a Israel, y a lo cual como comunidad de agradecer un sacralizó. Tenemos ya próximamente en abril la inauguración de nuestro proyecto nuevo de este año, gracias al esfuerzo de la bondad de nuestros socios y el acercamiento y el cariño con el que nos hemos acercado con Keren Erizo. Ahora me darán y quiero mencionar y felicitar a Leon Stenberg por su gestión al frente de tan importante institución y una brillante participación y que los caminos que se trazó los vean con frutos y alegrías a su familia. Gracias. Ahora vendrá el turno de Moï, y me refiero a Moï porque personalmente es un gran amigo. Tan importante que Argo Moï, aparte de ser un personal amigo como la que es en él, hemos colaborado juntos en la mesa directiva, ya por varios años en Murián David, y por ello reconocer en él una gran capacidad de gestión, un compromiso, y lo más importante es un gran ser humano. Alguien a quien reconozco como un gran líder alguna vez me dijo que busquemos a esos directivos cuyos nombres tenemos hoy en todas las nuestras directivas y son siempre hombres y mujeres muy ocupados, y que su primera reacción siempre es no tengo tiempo. Esas son las personas ideales para participar en este tipo de cargos, y sé que Moï tendrá tiempo de hacer lo que ha venido haciendo con la agenda BID y tomar un cargo tan prestigioso como que estás tomando, Moï. Felicidades que nos bendiga, que sigas en estos pasos, y que Dios te acompañe y te quede en tus decisiones para seguir en esta sagrada la voz de acercamiento y solidaridad con el pueblo judío y sus raíces con el Estado de Israel. Un abrazo y felicidades. Muchas gracias, Elías, por tus palabras. A continuación, le pido suba al estrado al señor Jonathan Pélez, excelentísimo gobernador de México, gran amigo y colaborador siempre de esta institución. Gracias, Andy. Señor Greg Meisel, director general de Kenzo de Jerusalén, presidente de Comunidad Judía de México, muy romano, queridos presidentes de la comunidad y de las comunidades, la lista larga de amigos, presidentes de distintas instituciones, y por supuesto, Andy también, director de Kenzo de aquí, y por supuesto, queridos Leon y Moï. Shalom y buenas noches. Como siempre, un gusto estar aquí en un momento festivo. Para empezar, no sé cuántos de ustedes han visto el último tuit del primer ministro Netanyahu hoy, pero espero que sí le va a dar gusto esta vez, agradeciendo el apoyo de México en la votación este fin de semana en la ONU, un cambio histórico del patrón de votación de México en asuntos que tienen que ver con Israel en el ámbito internacional. Empiezo nada más con esta buena noticia, realmente para felicitar a Keren Aizod, bajo el liderazgo de la presidencia de León, por la gran contribución que hace hacia el Estado de Israel. Ya son nueve décadas que Keren Aizod está contribuyendo a la creación del Estado de Israel, a su fortaleciendo, a su desarrollo, enfrentando los desafíos y las necesidades más importantes de Israel en temas como la Aliyah, la Kirtá, el Jinuj, el Kesher con las Tzot, la Tarbut. Y casi cada aspecto en la sociedad israelí requiere hoy el apoyo y la donación por Keren Aizod. Y no creo que es un secreto que la Comunidad Judía de México per cápita es la comunidad que más contribuye al Estado de Israel. Y aún así, y a riesgo de sonar ya como un disco roto, vuelvo a repetir que tenemos que difundir más la contribución de la Comunidad Judía a todo lo que está pasando hoy en Israel. Como siempre digo, no hay una institución educativa, cultural, social, económica en Israel que no lleva el nombre de un donativo, una donación de México. es algo que creo que es el deber de la Embajada, pero también de la comunidad de difundir más el gran, gran contribución que hace esta comunidad a Israel. Quiero realmente, es un día de celebrar el gran labor de Keren Aizod aquí en México y el gran labor que has hecho tú, León. Quiero agradecerte personalmente por tu entrega, por tu compromiso con el Estado de Israel, con Keren Aizod, con la Embajada, conmigo en lo personal. Realmente estás dejando aquí un gran legado, unos zapatos grandes como decimos a ti hoy. Quiero desearte muchos éxitos. Es un gran reto, un gran trabajo, pero qué gran comunidad con quien puedes ahora trabajar para estrechar más y juntar mejor todavía este gran, gran nexo entre la comunidad judía en México y el Estado de Israel. Entonces, gracias León por todo tu trabajo, gracias a todos los voluntarios, presidentes, contribuyentes de Keren Aizod, porque al final no se puede sin ustedes. Muchos éxitos aquí, y muchas gracias siempre por apoyar al Estado de Israel. De mi corazón, muchísimas gracias. gracias, gracias. Gracias, señor embajador, por sus palabras, sobre todo por el apoyo que siempre nos brinda la embajada al trabajo de Keren Aizot aquí en México. Antes de continuar con nuestros invitados especiales de esta noche, les propongo hacer un recorrido histórico con Keren Aizot, que es fuente de orgullo para todos nosotros.